Se estira, se encoge la colita del marrano, se estira, se encoge la corrida del marrano, viene después de un primero de mayo, sigues trabajando, sigues estirando la colita del marrano. ¡Le que ve, le que ve, le que ve! ¡Eso es el estilo de Chancho aquí! ¡Estamos en Tropicana y las noticias al fin! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Opa! Aquí estamos locos y eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? Y locas también. Vamos con tres chucharronazos. Muchos de ellos virales porque la gente también pregunta cómo hacía. Y a veces el Chancho habla de cosas que no es como parándula pura. No, también les quiero enseñar de cosas virales, que usted ve un video, no hay contexto, esto de dónde salió, esta mujer porque es famosa. Arranquemos con parándula pura y dura de personajes que usted sabe quiénes son. Natalia París. ¡Sí! Y Marce Reyes. ¡Uy, Marce Reyes! ¿La DJ? Sí. Ah, la reina de la guaricha, ese es muy bacán. Y cuando yo hable... ¡Cacha! ¡Cacha! De esto que les voy a comentar, yo, o esta sí es opinión personal, detesto la superioridad moral de la música. ¿Cómo es? Sí, es evidente que una persona que toque un violín, que toque un piano, pues evidentemente uno dice, ¡guau, qué talento musical! Y es cierto. Pero no te puedes parar en un pedestal y decir que toda la música es un asco, porque entonces generas de que el rockero habla mal del salsero, el salsero es reggaetonero. ¿Ah, no? Todo es música. Así sea. Todo es música. Entonces, no sé, Mozart es mejor que Diomedes, pues de pronto musicalmente alguien dirá que sí. Pero diga eso en la costa, que Diomedes es un asco. ¿Qué pensaría la gente? No, señor, usted a mí no me va a venir aquí, no sé. Pero usted no sea tan sapo, tan lambón. ¿Cómo? Eso, eso, muy bien. ¿Qué es el problema? Marcel hace huaracha. ¿Eh? Evidentemente no es la electrónica de Tomorrowland y no es Tiesto. No es. Pero es una variedad del género. Se la vacila, se la vacila. Es una variedad de la electrónica y es aceptable. Y ella es dura y vende sus fechas. Bueno, y le va bien. Le pasaron un audio. Eso es huaracha en España. Eso sí me gusta. Pero la huaracha de ella es totalmente diferente. Es electrónica. No es obviamente tampoco la huaracha de Celia Cruz. Yo te tengo que ver. Además que también me causa curiosidad porque Natalia París, con todo respeto, pues no es Tiesto ni no es Ian Bandeal. Es una mujer que también toca su música electrónica. Entonces le pasaron un audio a Marcela como diciendo, esa señora hace huaracha, como qué asco. O sea, como yo no me... Como de quinta. Como de quinta, como yo no tocaría con ella, no me interesa ese género, es inferior, no es la electrónica que yo toco. Y Marcela Reyes se molestó diciendo como, a ver, yo con esta señora siempre me he portado a la altura. Bueno, de pronto algún día nos cuadrarán fecha juntas y yo pues profesionalmente me subiré. Yo la toco, sí. Pero no es... Esto es huaracha. Pero es desobligante, ¿me entiendes? Entonces, estoy de acuerdo con Marcela. No tiene por qué hablar mal de lo... Como ella gana su plata y su vida y es su subgénero. Como seguramente Marcela no dirá, ay, mamita, usted no sabe tocar la electrónica original, usted simplemente toca... Bueno, entonces me parece que aquí Marcela tiene algo de razón y están formando una polémica o una tormenta en un vaso de agua cuando ambos géneros son respetables, pero me parece que Natalia no debería ser tan desobligante con Marcela. La que dice esto es Marcela, ¿no? Que le pasaron un audio porque... Ah, que... No veo la prueba, ¿no? De Natalia para ir rajando ahí de la huaracha. Exacto, Natalia para ir rajando de ella y de la huaracha. El segundo chicharronazo que les voy a comentar es de una señora que se llama Alejandra Rodríguez. Los chicharronazos de chancho en Tropicana. Alejandra Rodríguez es una mujer hermosa, es bellísima. Yo la convido a que la busquen por su Instagram, que es Alejandra Marisa Rodríguez, se llama ella. Es abogada, es argentina. AlejandraMarisa.rodríguez, búsquenla en Instagram. AlejandraMarisa.rodríguez. Ay, Marisa. Y resulta y pasa que AlejandraMarisa.rodríguez acaba de ganar el Miss Universo local de Buenos Aires. Es decir, va a participar por Miss Universo general de Argentina. ¿Ella es la señora que es señora, señora? Alejandra Marisa Rodríguez acaba de llegar a la final y tiene 60 años. La viejita tiene 60 años. A ver, a ver. No, pero ahí sí ya se pasó. Acuérdense que eso ya no tiene reglas, ya vale casadas con hijos. Pero 60, pues, aunque es válido, pero 60. Pero le juro que si usted se mete a este Instagram de la primera vez, dice... Parece 20. Dice, esta señora tiene 20 años. Ahora ya después uno mira, ah, bueno, sí, sí tiene 60. En vez de corona, toca le caltrate. Pero ella está participando con las reglas y, pues, si gana, pues, ganó. Sí, así tenga 80. Sí, pues, la verdad, sí. De pronto la emoción de ganar Miss Universo se nos vaya, pero... ¿Usted dice que se le cae la caja o algo así? Algo así, pero... Oh, pero es que 60, está joven, está joven. Ajá, entonces búsquenla en el Instagram, es muy bella. Los ojos son espectaculares. AlejandraMarisa.rodríguez está a punto de conseguir el título local, pues, porque participaría por Argentina de la Miss Universo más vieja. Vieja de la historia en edad. 60 años. Así iría al concurso general, o sea, el de Miss Universo, Miss Universo. Esto no es el reinado para la arepa ni de Miss Panela. No, esto es el Miss Universo, Miss Universo. ¿Es 60 años? Patrocinador y que es Omeprazole, ¿verdad? Omeprazole. Tantísimo. Dios mío. Tercer chicharrón, eso tiene algo que ver con Tropicana. Muy bacano, muy chévere. Y es una historia que me hizo llorar el fin de semana, pero todavía persiste. Yo sé que también a Danielita la hizo chillar. Pato, yo vi un video del Pato. Imagínate tú, Danielita, porque tú viste este video. Una señora lleva siete meses dándole a su emprendimiento una cervecería y no le va ni el perro. O sea, no va nadie. Entonces, imagínese usted tener que grabar un video y decir, porque esto no es un tema de economía del país, no. Así me pasé en un show mío. Porque nadie iba. Porque usted debe decir, mi vecino está lleno. Mi vecina está llena, el de al frente está lleno. Pero a mí no me viene ni el perro. No viene una sola persona a mi negocio. ¿Por qué, Chancho? Y ella se hacía esa pregunta, pero el sitio es bonito. Porque la competencia siempre es buena. Quedan las 45, una zona donde va mucha gente. Pero mi negocio, algo pasa. Y empieza esa mujer a chillar. Y lo que a mí me destrozó fue cuando ella dice, y hoy contraté música en vivo. Y la música en vivo es para mí. Porque no viene nadie. Yo lloré. Yo ahí dije. Entonces, yo dije, hermano, yo no, no. O sea, ¿cómo la gente no va a ayudar? Porque la gente es miserable. Ah, 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 ah. Y aquí es donde entra Tropicana, porque yo creo que podemos ayudar. Igual ya le han ayudado. Pero la gente de los motorbikers Reas vio este video. Y no solamente ellos, todo el mundo en Bogotá. Le han hecho que desde el domingo ese local esté lleno. Me parece espectacular. Se llama Ivonne Lacrespa, querido R. Y ya no es el video que está muy viral. Ella lo colgó, que tiene como tres millones de visitas. Sino lo que pasó después. Es decir, ya la gente fue. Esa mujer en lágrimas diciendo, yo pensé que eso iba a ser un grito al aire y que nadie me iba a ayudar. No, ya fueron los moteros, ya fueron otras personas. Es un local que queda en la 45, ahí en la Caracas. Ya me parece, Adriana, que podríamos echarle una mano. Porque ese tipo de ayudas no es de una vez. O sea, si me hago entender, si fueron una vez, pues bacano. Pero eso no lleva siete meses en rojo. Entonces... Y con el esfuerzo que alguien decide emprender, ¿no? Montar un negocio. Exacto. Entonces yo creo que decirle de pronto a Arianita, si sea un día que pase por allá Diego Giraldo con la tropa roja o algo, que así sea pagarle unas cervezas. Pero yo me motivaría a darle algo a esta mujer. Y a muchos emprendedores que como ella también tienen su negocio y están a punto de fallecer. Sí, de cerrar. Y no es un tipo de... No es una vaina ni de economía ni nada, sino algo pasa en el marketing. Puso mal un aviso. El sitio, tal vez. El sitio, exacto. No comunicó bien alguna cosa. Porque ella dice, mire, yo aquí he hecho exposiciones. Tengo todos los géneros. Un día pongo salsa, otro pongo rock. Está súper amable. Los precios módicos. Entonces no entendía por qué. Oiga, Chancho, me parece muy importante ese tema de las personas que emprenden y que de pronto no saben por qué. En esos días estaba hablando con alguien de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y me decían, lo que pasa es que cuando una persona va a emprender, tiene que hacer un análisis de zona. Tiene que tener en cuenta algunas características del sector. Y yo no sabía que cuando usted va a montar un negocio, por ejemplo, le asesora a la Cámara de Comercio y le dice, mire, es viable, no es viable. Me parece súper interesante que antes de que alguien vaya a tomar una decisión, porque a veces uno toma esas decisiones de emprender desde el corazón. Y uno dice, voy a emprender, me voy a montar el negocio de la vida y lo voy a poner aquí sin ver si sí es viable. Por ejemplo, si usted va a montar una venta de postres, la gente de ese sector sí consume postres. ¿En qué horario se mueven las personas que van por ese sector? Eso es importante. Todo esto es importante. En este sector, ¿qué rangos de edades tienen los habitantes de este sector? ¿Hay universidades? ¿Hay colegios? ¿Hay lugares cerca? Todo esto es demasiado importante y obvio, tenemos que apoyar, pero también si usted quiere emprender, pues tome la responsabilidad de antes de ir y poner su dinerito en un lugar, tomar todas las medidas necesarias para que usted se pueda capacitar y entrenar para ahí sí montar ese negocio. Vamos a ver cómo le ayudamos a ella y no solamente a ella, sino a muchos negocios, porque me pareció una historia del carajo y cómo la gente la apoyó. Y lo que dice Adriana, a veces es al contrario, a veces usted ve en un mismo barrio seis panaderías y todas llenas. O sea, que tampoco es porque ella puso un bar y entonces solo el de ella y a los demás iban. ¿Algo pasó? Bueno, no importa. Se llama Ivón la Crespa y el Chuzo queda ahí en la 45, al lado de la estación, ahí con Caracas, por si quieren ir. Y obviamente le ayudaremos de alguna manera con la tropa roja. Ahí están mis chicharronazos. ¡Sí, eso!